Pues estoy muy contento de los dos, de hecho Kevin está en el top 3 y Luciano estoy muy contento porque veo que ha hecho un salto cualitativo muy grande este año. Aproveché el día de hoy para hablar con Jordi Viladoms, no solamente comenta cómo es la carrera hasta el día de hoy, sino también analiza algunos aspectos importantes de Kevin Benavides y Luciano Benavides. Sí, 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 este año está siendo un Dakar muy duro, yo diría que de los en Saudi es el más duro de todos, seguro, ya eran más días, eran 14 días y los kilometrajes son muy largos, el terreno es complicado y desde el primer día que los pilotos están llegando, ostras, la etapa ha sido dura, a ver si mañana es un poco mejor, pero el día siguiente vuelve a ser dura y se han ido acumulando kilómetros, cansancio, además hay un grupo grande de pilotos que están todos con unas diferencias muy poquitas, entonces no les permite relajarse, si es que quiere optar por la victoria tienen que estar sí o sí cada día dando gas y luchando fuerte, porque si te despistas pierdes minutos, entonces bueno, están apurados. Y ahora hace dos días, pues bueno, se juntó el tema de la lluvia, que aún lo complicó más, ¿no? Y con este cambio de bivac tienen que hacer muchos más kilómetros, llegaron aquí por la noche con el lloviendo, con frío, después de muchas horas y la verdad es que, bueno, está claro que la solución de hacer estas dos etapas, con el medio maratón y demás, podía ser una buena solución sin la lluvia, pero con todo lo que los chicos llevan acumulado era demasiado, entonces hubo un momento que los chicos pedían un día de descanso o una solución y estamos contentos que la organización por sí mismo, pues bueno, también lo pedimos nosotros, dijimos, bueno, nuestro equipo, nuestros productos están al límite, no sabemos en los otros equipos qué tal será y bueno, esta solución de cancelar un día creo que sí. Pues estoy muy contento de los dos, de hecho Kevin está en el top 3 y está allí, esto se va a decidir por detalles, es un piloto que siempre nos había gustado, es un piloto muy luchador, que no se rinde nunca, trabaja muchísimo, podría decir que quizás es el piloto que tenemos que más trabaja dentro del equipo, a nivel físico, a nivel mental, a nivel de todo, es un atleta pro totalmente, es increíble, entonces le pone muchas ganas, trabaja mucho y es muy valiente, por eso digo, bueno, mira, entonces nos gustaba esa parte, entonces cuando llegó el equipo, pues decimos que lo ordenado que era, lo bien que nos transmite las partes técnicas de la moto, nos haya ayudado mucho a evolucionar la moto, venía también, evidentemente, con ideas y estando con la experiencia de otro equipo, entonces hemos aprendido cosas con él. Y Luciano, estoy muy contento porque veo que ha hecho un salto cualitativo muy grande este año, es una lástima de estas dos perdiditas que se marcó, que la han alejado un poco de las posiciones, pero tiene ritmo y capacidad para estar luchando por la victoria, entonces esperemos que sea capaz de compensar estos dos fallitos que ha tenido la primera semana y poder meterse en el juego, porque la verdad es que está a un nivel altísimo.